Ay, qué bueno que no viene nadie a molestar. Qué bueno. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me da un agua y un refresco, por favor? ¿Un agua y un refresco? ¿Qué más? Porque no quiero dar tanta vuelta. No, sería todo. Muchas gracias. Así es. El agua está muy lejos, el refresco también. ¿Sabes qué? Mejor vuelve la otra semana. Ando bien cansado. ¿Sí? Bye. Ay, qué bueno que no viene nadie a molestar. Qué bueno. Ya está. Buenas noches. ¿Me da un agua y un refresco, por favor? ¿Un agua y un refresco? ¿Qué más? Porque no quiero dar tanta vuelta. No, sería todo. ¿Sería todo? Así es. El agua está muy lejos, el refresco también. ¿Sabes qué? Mejor vuelve la otra semana. Ando bien cansado. ¿Sí? Bye.